Este sábado hay semifinales, hay handball en Deporte B. A las 11, dos que siempre son difíciles, dos que siempre son protagonistas, perro valleter. Y a las 13, River busca un lugar en el partido decisivo frente a Unlu, el gran campeón del año. Super 4 de handball masculino, este sábado desde las 11, en vivo y exclusivo, en Deporte B. ¡Gracias!